¡Eh! ¡Alto ahí! ¿De quién es este gato? Es mío, ¿ha pasado algo? Quiero ver lo que lleva en la mochila La voz del guardia de seguridad está interpretada nada más ni nada menos que por Mikecrack Así es, en su serie no solo hace la voz de su perro perruno Sino también interpreta las voces de otros personajes como la voz del guardia de seguridad Mike, recordá que si necesitas una voz, podés contar conmigo ¡Oh Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido!